Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a Emma la Cocina. Hoy les traigo una nueva receta canaria, en este caso polvito uruguayo. Es sencillísimo, con saber los ingredientes ya lo tendrás casi todo. No sé si mi gente de Uruguay lo hará o si es diferente al nuestro. Sea como sea, espero que les guste el vídeo a todas. Si es así, háganmelo saber con un me gusta. Y si les apetece, un comentario. Y ahora sí que sí, les dejo con esta fácil y rápida receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para 4 raciones son Unos 30 gramos de suspiros o merengues. Yo he utilizado 2 de estos, pero depende del tamaño que los compren. 200 gramos de dulce de leche. 150 gramos de nata. En mi caso montada, pero también puede ser la de para montar. 100 gramos de galletas maría o si prefieren digestive. 30 gramos de mantequilla. Y una cucharada de leche. Lo primero que vamos a hacer es la capa de galleta. Para ello, comenzamos derritiendo la mantequilla. Por otro lado, trituramos las galletas. Una vez estén bien trituradas, añadimos la mantequilla derretida y mezclamos. Por último, incorporamos también la leche. Y ahora, si la compras para montar, lo único que tendrás que hacer es montarla. Si la compras montada, ya la tendrás lista, porque no necesitamos ni añadirle azúcar, ya que la receta es bastante dulce. Una vez dicho esto, vamos a montar nuestros vasitos de polvito uruguayo. Aunque, por supuesto, si lo prefieren, pueden ponerlo en un molde. Lo primero que vamos a poner es una capa de galletas. No es necesario que quede compacto, sino más bien que se puedan comer todas las capas juntas sin problema. A continuación, ponemos una capa de dulce de leche. Y una de nata montada. Repetimos con otra de dulce de leche. Y otra de nata. Por último, desmenuzamos con las manos los suspiros o merengue. Y lo echamos por encima de la última capa de nata. Con estos ingredientes te dará para unos 4 vasitos, aunque claramente dependerá del tamaño de estos. Se sirven directamente, es decir, no necesitan nevera. Y ya estaría nuestro polvito uruguayo canario. Espero que les haya gustado. Si lo ponen en práctica, no olviden mandarme una fotito del resultado por correo o por Instagram. Recuerden suscribirse a mi canal para más vídeos. Nos vemos el miércoles que viene con una nueva receta.